Ecuador hoy requiere que el poder recarga en la gente, esa es la primera causa de la Revolución Ciudadana, hacer que Ecuador vuelva a ser un país seguro, donde haya bienestar, progreso, desarrollo, donde haya medicina en los hospitales, atención de primera, en todas las instituciones públicas. Es por eso que estamos asumiendo este reto, el cual ha sido la principal causa de la Revolución Ciudadana, de la mano hoy de nuestra Presidenta del Movimiento y nuestra candidata a Presidenta Luisa González y todo este equipo amplio que se ha conformado en la provincia de Manaví. Usted lo ha manifestado, hemos tenido tres gobiernos que han cometido innumerables errores en el campo de políticas públicas que no han sido beneficiados las grandes mayorías, sino minúsculos círculos, y eso el día de hoy tiene al Ecuador en una situación compleja, como lo podemos ver en cada uno de los aspectos en el ámbito de generación de empleo. Es complejísimo poder tener, aunque las personas estudien, es difícil poder conseguir trabajo. Cuando tenemos alguna dolencia, vamos a los hospitales públicos, no hay atención de primera, no hay medicina. La inseguridad nos pone hoy al Ecuador como uno de los países más inseguros de la región. Todo eso en tan poco tiempo. Nos toca ahora importar energía eléctrica. Estamos trayendo barcazas cuando antes se invertía justamente en esta dinámica que necesita el país de tener electricidad. Y esa desatención que hemos tenido estos tres gobiernos nos tiene el día de hoy, como usted lo manifiesta, en una debacle como país. Repito, esa es nuestra principal causa, que el poder regrese a la gente, que sea el ciudadano de a pie, el que viva la mejoría, el desarrollo, el progreso, y por eso hemos hecho esta convergencia entre el movimiento de la revolución ciudadana y si podemos. Para nosotros, en el plano como movimiento, manifiesto, lo principal es que podamos tener nuevamente esa patria distinta que teníamos durante los diez años del presidente Correa. Creo que más allá de una candidatura a la legislatura, que sabemos cuáles son exactamente las funciones, haremos unas fuerzas de territorio, en redes, para que el mensaje del movimiento de la revolución ciudadana, nuestra compañera Luisa González, pueda calar en absolutamente todos los ciudadanos y podamos recuperar el ejecutivo para que desde ahí se empleen políticas públicas en bienestar de la mayoría, de las grandes mayorías del Ecuador. Tenemos cómo comparar, yo creo que en la vida siempre es importante, en función de números, hacer análisis. Hoy tenemos un Ecuador inseguro, antes teníamos un Ecuador seguro, antes había un Ecuador donde había trabajo, donde había desarrollo, donde había progreso, hoy tenemos un Ecuador donde hay un grandísimo porcentaje de personas desempleadas, antes podíamos ir a instituciones públicas y teníamos atención de primera, hoy es decadente lo que pasa en muchas de las instituciones públicas, entonces tenemos apagones, eso había sido zanjado desde hace muchos años atrás, entonces creo que la comparación no es tan difícil de hacerla, cuando ya vemos hechos, analizamos el día sábado o domingo, que salía un detalle de lo que había pasado en la Universidad de Ayachay, en este centro de alto rendimiento de educación, donde más del 90% de las personas que fueron estudiantes en esta universidad están ya insertados en el mercado laboral, en muchos lugares del mundo y también en Ecuador, entonces esa tasa quiere decir que los resultados fueron muy positivos de un proyecto que emprendió el presidente Correa en el tema de educación, eso ha sido prácticamente muy disminuido, y estas son las cosas que no pueden suceder, porque si queremos que Ecuador progrese, se desarrolle, podamos tener un país mucho más activo, la manera es invertir en la educación, y lo que hemos visto en este año en particular es que el gobierno disminuyó el presupuesto para la educación.